Hola, soy Samuel Mendizábal. Y yo soy Maribel Mendizábal. Bienvenidos a Fortaleciendo mi Matrimonio. En esta oportunidad queremos hablar de un tema muy importante que es la comunicación. Se estima que el 86% de todos los matrimonios se divorcian por falta de comunicación. Así que en esta sesión queremos hablar de algunos puntos que pueden ayudar su matrimonio en la comunicación. Así que vamos a comenzar con el punto número uno. El punto número uno es siempre estar en comunicación el uno con el otro hablando. Es una de las maneras de comunicar. Hay diferentes maneras. Hay el tocar, hay las emociones. Pero el número uno es el hablar. Y a las mujeres nos gusta hablar. No, definitivamente soy culpable. Pero nos gusta hablar. Y lo único que queremos es que nuestros esposos nos escuchen. Eso es cierto. A nosotros los varones rara vez nos gusta comunicarnos. Cuando nuestra esposa nos pregunta, ¿Cómo te ha ido en tu primer día de trabajo? Uno le responde, bien. ¿Pero qué has hecho? Nada. ¿Qué has comido? No sé. Entonces, la esposa quiere comunicarse. Si usted le pregunta a su esposa, ¿Cómo le ha ido al mediodía con sus amigas? La esposa le va a responder, bueno, te voy a contar. Esta mañana me levanté y esto hice. Le dice, no, no, no. No quiero que me cuentes qué ha pasado esta mañana. Quiero que me cuentes qué has hecho hoy al mediodía. Le dice, por eso. Te estoy explicando qué ha hecho este mediodía. Pero tengo que comenzar desde hoy en la mañana. Y es ahí cuando comienzan los problemas. Porque el esposo dice, no, tú hablas bastante. Así que tenemos que tener mucho cuidado en la comunicación. Punto número dos, varones. Debemos hablar, debemos hablar palabras que edifiquen a nuestra esposa. Debemos quitar la palabra nunca y siempre. Muchas veces decimos, nunca haces las cosas bien. Siempre haces esto. Y pues deberíamos cambiar a las palabras de me gustaría, yo quisiera, por favor. Yo creo que esas pequeñas palabras hacen la diferencia. Y realmente hace una diferencia. Porque uno se siente atacado cuando se dice, tú siempre o tú nunca. Y cuántos hemos sido culpables de decir eso cada vez. Hemos dicho muchas veces. Y siempre es mejor decir, realmente yo me siento que necesito. Yo siento que necesito algo, que puedo algo, o que puedes hacer algo. Y yo creo que eso es positivamente trabajando en el matrimonio. Nuestras palabras son como la nitroglicerina. Pueden construir, pueden derribar puentes o pueden sanar corazones. Lo que sale de nuestra boca, nuestras palabras, pueden sanar un corazón herido o pueden destruirlo. Tengamos mucho cuidado cuando, especialmente cuando estamos enojados, peleándonos, las cosas que decimos. Porque no solamente afecta eso nuestro matrimonio, sino nuestros hijos están escuchando. Así que tengamos, veamos cómo está el filtro de nuestras bocas cuando estamos hablando. Tenga mucho cuidado de hablar, de decir, de ofender. Porque las palabras muchas veces llegan más profundo y duelen más que cualquier otra cosa. Y después de siete, ocho, nueve, tal vez diez años, todavía nos acordamos de esas mismas palabras. Y decimos, ¿te acuerdas esa vez que me dijo esto y nunca se va a olvidar? Especialmente una cosa que a mí me gustaría tocar es que no lo diga enfrente de la gente. Yo creo que a nadie, a nadie le gusta que le digan algo, que le hablen mal, que le falten respeto enfrente de alguien. O que los comparen. O claro que sí, también. No me puedes comparar a nadie. Eres incomparable. Ni yo puedo compararte a nadie. Definitivamente. Así que escuchen estas palabras hoy que nosotros estamos seguros que les ayudarían un poco. Es solamente el principio de lo que se habla de la comunicación en el matrimonio. Correcto. Yo quiero terminar con esto. Saque de su vocabulario la palabra divorcio. En la comunicación no debería existir la palabra divorcio o separación. Peleen por su hogar, peleen por su matrimonio. Es lo más hermoso que Dios les ha dado. Hay problemas, hay dificultades. Pero si nos paramos sobre la roca, que es el Señor Jesucristo, no hay tormenta que va a poder destruir nuestro matrimonio. Los queremos mucho y no se olviden que después de Dios es mi familia. No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete. No me puedo imaginar mis horas sin tu siluete.